Con un rayo de sol y en mi cuarto un silencio Esperando yo estoy y no, no quisiera pensar Que no te importo más, la ilusión que te quedes Solo lo cambiará Se fue muy lejos con su amor Se fue llevando mi corazón Y ahora muy triste me quedo yo Solo en silencio y sin su amor Se fue muy lejos con su amor Se fue llevando mi corazón Y ahora muy triste me quedo yo Solo en silencio y sin su amor Se fue muy lejos con su amor Se fue llevando mi corazón Y ahora muy triste me quedo yo Solo en silencio y sin su amor Se fue muy lejos con su amor Se fue llevando mi corazón Y ahora muy triste me quedo yo Solo en silencio y sin su amor He viajado por el mundo intentando reemplazar tus besos He cruzado ríos, cielo y mares Pero sigues dentro Pero sigues dentro ¿Cómo consigo sacar tu recuerdo? Tan difícil aspirar de nuevo Las promesas que dijimos sin pensarlo ya no tienen dueño Pasarán inviernos y veranos Pasarán inviernos y veranos Y seguiré perdiendo ¿Qué pasa mi vida? Que ya no te encuentro Se escapan los días La monotonía que mata por dentro Tan difícil no volver atrás Yo que te di mi vida sin pedirme más Tan difícil no tener razón Tan difícil no tener razón Seguirme consumiendo Ya no sé vivir si no es contigo Le puse cadenas al amor Seguiré por mi camino Reconstruyendo el corazón Este roto corazón Tan difícil no volver atrás Yo que te di mi vida sin pedirte más Tan difícil no tener razón Seguirme consumiendo Es tan difícil Borrar yo tu recuerdo Tan difícil comenzar de nuevo ¡Oh, oh, 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 ohhas ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Ypor qué te arrivé sin pedirte acabar con él ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Aquí te兩個 Por internet Ayí te 누�화mos